¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro de los componentes del relevo 4 por 100, campeón de España con el Trotscueva Enerja en el año 22, desde dos hermanas, Josemi Millón. Otro gran velocista de esa escuela inagotable de atletas, desde San Juan del Nafarache, Edison Camadro. Una semifinal de lujo, señoras y señores, aquí en el Meeting Coreano. ¡Atención a la salida! ¡Atención a la calle central, Pablo Montalvo! ¡Pablo Montalvo, Josemi! ¡Calle central, Pablo Montalvo, el Algecireño! ¡Atención a la calle 10! En la calle 10, representante del Trotasierra. En la calleorma, en la calle 2, Mateo José Adrien, atletismo Los Veloces. En la calle 3, Rubén Ismael Sánchez, Córdoba Patrimonio. En la calle 4, Camach Adretismo, Dani Rodríguez. En la calle 5, Rubén Valle, Trotasierra. Y en la calle 6, juventud Atlética Coreana, José David Velázquez. En la calle 1, representante de Tortas Herdias, Sergio Salcedo. Atención a la salida. ¡Gracias! ¡Gracias!